Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de este día de felicidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de este día de felicidad. Se llevó la Navidad, hoy mi mamá alegreza, esperando los juguetes que los reyes le traerán. Se llevó la Navidad, hoy mi mamá alegreza, esperando los juguetes que los reyes le traerán. Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de este día de felicidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, el paseo entre ellos de felicidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, el paseo entre ellos de felicidad. Cuando llega Navidad, llega la felicidad. La campana está luciendo que está nuestra Navidad. Cuando llega Navidad, llega la felicidad. La campana está luciendo que está nuestra Navidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de este día de felicidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de este día de felicidad. Navidad, Navidad, la alegría de este día de felicidad.